La canción Fallen Angels se escribió en 2012 y es bien simbólica para mi carrera porque es la primera canción del disco Amor, es la primera canción de la trilogía Amor desde el Incierno y es la primera canción de mi carrera en solitario a nivel profesional entonces tenía que ser una canción bien poderosa tanto a nivel lirical como musical y creo que lo consigue porque a pesar del tiempo que tiene ya casi 10 años la canción sigue estando más actual que nunca. La letra se creó en el norte de California en el 2012 cuando yo estaba trabajando en el trimming pelando las flores de marihuana no hay ningún secreto que hoy en día muchos lugares del mundo incluyendo California la marihuana recreativa es legal es lo mismo que beberte un refresco o comprar una fruta entonces hay una industria enorme y cientos de personas van cada año tanto de España como del norte de Europa como de México de Australia de todos lados al trimming a pelar a la flor de la marihuana se paga bien entonces en ese momento yo estaba trabajando ahí estábamos en el 2012 y había mucha curiosidad por saber qué pasaría si se acabaría el mundo o no entonces hablábamos sobre la muerte que teoría después de la muerte si hay reencarnación el bien el mal que es el mal que simbolizan los demonios entonces llegábamos a conclusiones como que al final el bien y el mal es lo mismo tienen el mismo objetivo que es que tú crezcas lo que pasa que el bien te lo dice de manera bonita y el mal y los demonios pues te lo dicen de una manera cruel con un bofetadón pero te hace despertar y te hace ver no para que la luz sea luz necesita pasar por un viaje oscuro para luego volver la luz hizo a la sombra de todas esas cosas hablábamos para finalmente llegar a la conclusión de que el amor es el que abre y cierra todas las puertas de todo eso habla esa canción y musicalmente justo el encargado de ese lugar él tenía un estudio allí y entonces nos la pasábamos escuchando música todo el día y él se la pasaba haciendo música electrónica entonces en una de esas pues yo me iba para allá en los descansos y nos pusimos a hacer el instrumental basándonos en un sample de un grupo que se llama easy all star y hace versiones de pin floyd en estilo reggae y en estilo dap entonces de ahí salió el sampler principal y le metimos toda la influencia electrónica de win cannot y en ese tiempo me llamó sistema bom sistema bom es un grupo con nominación al grami el representante del electro jarocho y era el festival internacional de san francisco y me llamó para hacer dos canciones junto con los cojolites y entonces estando por allí pues trabajamos en algunas canciones y entre ellas pues él me hizo los arreglos de ésta le metió jarana le metió unos tecladitos de reggae dab le metió unos efectos y la mezcló la masterización fue en la ciudad de méxico en los estudios polanco por eric urbina y la mezcla fue por hector mi tocayo héctor del sistema bom en orange estudios en el centro de san francisco el vídeo el vídeo ya es otra locura el vídeo es del director luis horacio pineda él estaba en los ángeles pero en ese tiempo vivía en el mosillo y yo tenía que ir a tocar me acuerdo perfectamente de la fecha el 22 de diciembre del 2012 me acuerdo mucho de ese concierto y de esa fecha porque yo tenía la curiosidad de si se iba a acabar el mundo o no que pasaría al día siguiente el primer día del nuevo ciclo donde estaría y justamente estaba en sonora el 21 de diciembre fue el concierto en culiacán sinaloa y el 22 de diciembre del 2012 en el mosillo sonora que pasó ahí que la persona responsable que tenía que venir a buscarme al aeropuerto el maestro y amigo pio serse no pudo venir andaba en su locura y llegó a por mí luis horacio pineda el director de cine y él directamente me tenía las órdenes era que me llevara directamente al show porque yo llegaba tarde en un vuelo tarde y tenía que bajarme del avión y subirme al escenario como quien dice pero este hombre llegó y me dijo bueno vamos a parar por aquí un momento le dijo el taxi y de repente pues me llevó a una posada una posada son fiestas que se hacen en navidad en diferentes casas privadas o locales y me llevó a una posada de unos amigos de él que eran artistas poetas era una posada de son jarocho entonces paramos allí en un fiestón y de repente pues me dijeron mira pues hay este licor de la tierra y se llama bacanora salud bienvenido a que ahora tienes que tocar un concierto bébete otro bacanora entonces bacanora para el que sepa pues estará riendo es un licor súper poderoso que no te emborracha te pone mágico es como el mezcal como el pulque entonces pues ahí me pusieron loco de bacanora y ya claro los del concierto llamando qué onda mano dónde está ahí ya vamos para allá y agarró luis horacio todavía paramos en el hotel no vamos a parar en el hotel brother deja que me duche rápido me cambie paramos nos cambiamos y ahí en el hotel él me empezó a contar que estaba grabando una película en el pueblo indígena pueblo originario guardián del conocimiento los concac que estaban en la costa ahí de sonora cerca de bahía de quino en frente de la isla tiburón en el mar cortés entonces me empezó a contar la historia y el guión de la película y me volvió loco y yo dije no brother pues mira tengo esta canción se llama fallen angel y habla prácticamente de muchas cosas de las que tú estás hablando en tu película yo quiero ir ahí y quiero que tú me grabes ese vídeo para esta canción y él me dijo claro que sí manito de una yo también te quiero grabar vídeo vamos una cosa vamos a organizar un concierto para el mes que viene y con el dinero que saquemos hacemos la producción y así fue este concierto fue un éxito se llenó no cabía nadie y al mes siguiente un mes después hicimos otro concierto se volvió a llenar y con ese dinero lo invertimos en hacer la producción del vídeo fuimos como cuatro coches de gente fotógrafos amigos fue increíble llegamos en la noche había un mar de estrellas en el desierto las estrellas se ven diferente y esto es una ciudad sagrada llegamos en la noche el vídeo lo tenemos que grabar al amanecer a las cinco de la mañana entonces prácticamente nos quedamos toda la noche sin dormir viviendo la experiencia con los magos con los brujos fue maravilloso fue además la primera vez que yo iba a este territorio y que años después pues son mi familia son mis primos son mis hermanos son mis guardianes son mi gente entonces como que personalmente y espiritualmente tiene mucho que ver con mi vida diez años después incluso lo que sale en ese vídeo el guión de luis horacio era que yo era un alguien que venía del futuro reencarnando en otras vidas pero ya estaba tan avanzado que podía reencarnar en el pasado entonces yo me metía aquí en este momento de la historia en este cuerpo y amanecía en la playa de punta chueca donde grabamos en la nación con cac y me reencontraba con mis hermanos que me hacían una ceremonia no ha sido una ceremonia me coronaban y me llenaban de bendiciones y alegría saludábamos al agua y bailábamos en la playa dándome la bienvenida otra vez al planeta tierra eso prácticamente era el guión así que saboreensela disfrútenlo Héctor Guerra, Fallen Angels, Ángeles Caídos una música de Winkanoth Héctor Guerra y Sistema Abón hecho en San Francisco y un vídeo de Luis Horacio Pineda realizado en Hermosillo México así que tírenme sus comentarios ahora y yo mismo los voy a responder personalmente espero que les guste y nos vemos para la siguiente canción para contarles más anécdotas cómo se hizo dónde y qué historias hay detrás de la canción y el vídeo en caso de que lo haya así que puras bendiciones y nos vemos Héctor Guerra, Fallen Angels, Ángeles Caídos